La hora del salchipensamiento, una brisa que refresca el dial Vamos todos los salchichas, no se dejen engañar, que la cosa pinta fiera Y si nos dejan, vamos a triunfar Salchipensamiento del día Quiero recordar una frase que dijo usted Oh, gran mandatario internacional Este, mire que todavía no le deposité lo del mes Dar justicia a los pobres Es como resbalar en el baño, caer de trompa y romperse todos los huesos A la pipeta, no tendría otra frase que me deje más mejor Sí, claro, a ver Cada vez que aparece una nueva enfermedad en el mundo Debemos asociarla a nuestros enemigos Este, usted me está recordando los miserables de mis pensamientos prestados O simplemente se trata de un ajuste de cuentas Lo dejo a su criterio O se lo explico luego de que me haga efectivo el pago Joven argentino, para aparecer en la hora del salchipensamiento envía tu MP con Bocaru a Cuisecito A partir de este instante, segundo bloque de la hora salchipensante Como pasa el tiempo amigos, en esta segunda media hora del salchipensamiento Tenemos todo el folk, al ritmo del dólar blue Con la banda country, los lagartos A pesar de que sus letras son en español, no son de Estados Unidos por cierto Son de aquí, a unas cuadras de uno de nuestros estudios de polizones radio Les pusieron los lagartos country porque se conocieron justamente en los lagartos country de Pilar Van a interpretar los cipayos entreguistas Adelante muchachos Los cipayos entreguistas se juntaron a cantar Se reunieron en las sombras para el mal planificar Los cipayos entreguistas se juntaron a cantar Se juntaron en las sombras para el mal planificar Los cipayos entreguistas no saben discutir Cuando enfrentan argumentos se dan vuelta Y a mimi Los cipayos entreguistas se tomaron a tomar Se inyectaron unas drogas y salieron a ladrar Los cipayos entreguistas se juntaron a tomar Los cipayos entreguistas se juntaron a tomar Se inyectaron unas drogas y salieron a ladrar Los cipayos son una raza evil Son enfermos, intratables, miserables Y hasta el fin Los cipayos entreguistas, una raza evil Son enfermos, intratables, miserables Y hasta el fin Los cipayos entreguistas se juntaron a tomar Esperando que les haya gustado la hora del Salchi Pensamiento Escucharemos a Peperina en Llamas con Cuidadito ¡Esto! 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 Gracias por ver el video.